Buenas tardes. En nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México les doy la más cordial bienvenida a este curso de verano, que va a ser el primero sobre las revoluciones de México. Como saben, hace casi 60 años se creó el instituto con el fin de conocer, conservar, difundir la historia de la Revolución Mexicana. Posteriormente se amplió su mandato a las revoluciones de México como las transformaciones que han afectado a nuestro país. El día de hoy vamos a empezar con el curso sobre revoluciones de México, este dedicado a adultos. A partir del 15 de julio vamos a tener el de jóvenes, jóvenes y niños de 12 años en adelante. Van a encontrar la convocatoria también en internet. Por si tienen algún chico que esté interesado, va a ser una dinámica especial para jóvenes, pero con los mismos temas de las revoluciones de México. El curso va a comenzar hoy con el doctor Miguel Ángel Fernández Delgado, abogado con estudios de maestría en Historia de México por la UNAM y de doctorado en Historia por el Colegio de México. Actualmente es investigador de aquí del Instituto e investigador asociado de la Universidad del Sur de Florida. Ha dado conferencias en México, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, España, Francia y Alemania. Y ha sido conferencista invitado en la Universidad de Nantes en Francia, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, la Universidad del Sur de Florida en Tampa en Estados Unidos y la Biblioteca Pública Viriato Correa en Sao Paulo, Brasil. Entre sus libros destacan las biografías de Vasco de Quiroga, Carlos de Sigüenza y Góngora y Emilio Rabasa. Su libro El Virrey y Turrigaray y el Ayuntamiento de México en 1808, publicado por el INERM, y recientemente concluyó una antología sobre los sentimientos de la nación y el Congreso de Chilpancingo. El día de hoy nos va a hablar de antecedentes de la independencia. Bueno, muchas gracias. Gracias a las autoridades del INERM por darme la oportunidad de estar aquí inaugurando este curso de verano sobre la independencia. Pues bueno, en cualquier curso, no solamente de independencia de México, sino siempre que se trata de cualquier aspecto de la historia, yo creo que lo mejor es que nos imaginemos el escenario en el que se van a desarrollar los sucesos, porque si empezamos hablando de personajes o de jazz, de batallas o de tratados, etc., es más difícil. Si primero imaginamos la historia como si fuera un escenario de una obra de teatro, y tenemos bien claro los elementos que hay en ese escenario, nos va a ser más fácil entender todo lo demás, porque sabremos contra qué están interaccionando los actores principales y en dónde se van a desarrollar los sucesos. Entonces, para hablar también de la independencia, sería muy poco práctico comenzar hablando ya desde que Miguel Hidalgo dio el grito y de ahí en adelante. Hay que hablar de lo que había, yo me voy a remontar más o menos a unos 100 años atrás del grito de Dolores, para que podamos comprender, para tener este cuadro completo, este escenario completo de lo que va, de la sociedad, de la política, de los personajes que van a estar involucrados en este episodio tan importante para nuestra historia. Pues bien, si la primera idea casi siempre que nos viene a la mente cuando hablamos de la Nueva España, o de la época colonial mexicana, casi siempre es de los frailes que están evangelizando a los indios, los encomenderos que están explotando cruelmente a los indios o a los esclavos negros. Pero bueno, hay que pensar que a principios del siglo XVIII, que es el siglo que vamos nosotros principalmente a hablar, no es esta colonia donde ocurría esto, sino que es lo que Bernardo García Martínez habla, le llama la Nueva España adulta. ¿Por qué? Porque la conquista espiritual, es decir, la evangelización es ya casi un recuerdo del pasado, salvo en algunas regiones muy al norte del país. La encomienda, o sea, que ponían a las órdenes de los conquistadores y sus herederos a cierto número de indígenas para que le dieran servicios y pagaran tributo, ya también está a punto de desaparecer, y todas las demás relaciones señoriales de dominación. También desde finales del siglo XVII y principios, y sobre todo ya en el siglo XVIII, va a haber un cambio demográfico, porque va a haber una llegada masiva de inmigrantes o pobladores españoles que no vienen a hacer lo que nosotros entendíamos como la actividad tradicional de los conquistadores, que era explotar la mano de obra y explotar los recursos simple y sencillamente. Estas personas van a tener otros intereses, ya es una sociedad más europea, aunque sea más bien en cuanto a sus costumbres, ya no son estos personajes que ejercen estas actividades de dominación señorial. También se va a desarrollar una economía mucho más dinámica y más independiente de los sistemas de trabajo y tributo heredadas del mundo prehispánico. En esta época es cuando la minería y las actividades agropecuarias serán los pilares del nuevo orden económico, además del comercio ultramarino, que en contra de la prohibición que había de… sabemos que había un monopolio que la corona española no permitía, era muy celosa de sus posesiones y no permitía que nadie comerciara con ellos, pero no podían evitar el contrabando. También en esta época, les decía, hay un gran crecimiento demográfico, se va a comenzar a distinguir un grupo de españoles residentes en América que poco o nada tienen que ver con las circunstancias de la conquista y tampoco se va a identificar con los peninsulares, o sea, los que nacieron en la península ibérica. Ya no son estas personas que solamente vienen a gobernar, a ejercer cargos en el gobierno y luego se van, o los que nada más vienen a desahogar negocios aquí. No, son personas que viven aquí y es un grupo que cada vez va a ser más numeroso, incluso más numeroso que los propios españoles que viven aquí, y se les va a empezar a distinguir con el nombre de criollos. No necesariamente, los criollos sabemos que eran los hijos españoles que nacían aquí, pero no necesariamente eran esas personas, también había personas que habían nacido en España, pero muy jóvenes o se habían trasladado al Nuevo Mundo o que habían vivido casi la mayor parte de su vida en la Nueva España. Entonces, no tanto importaba el lugar de nacimiento, sino el compromiso que tuvieran con los intereses locales y los grupos de poder y las actividades económicas que se tejían en la Nueva España. Entonces, este grupo va a ser cada vez más importante. Desde finales del siglo XVII, ya no en el siglo XVIII, precisamente, sino un poco antes, poco a poco se va a empezar a desplazar de los españoles peninsulares que eran los mandamases a este grupo que les digo que está empezando a cobrar importancia, tanto a nivel demográfico como en los lugares dentro de los cargos de gobierno que están alcanzando. Entonces, están poco a poco acaparando los cargos públicos y esto será una característica del siglo XVIII hasta que las autoridades españolas traten de violentar esto porque temen que estas personas, al adquirir tanto poder, al adquirir tanto prestigio, empiecen a desplazar o hacer olvidar a la mayoría de la población en la Nueva España quiénes son los que mandan. Importante es señalar también que en el siglo XVIII, al inicio del siglo XVIII, cambia la dinastía gobernante en España. En el siglo XVIII va a haber una nueva dinastía gobernante que va a fortalecer el poder real, va a fortalecer las leyes y va a fortalecer principalmente la burocracia. ¿Por qué cambia la dinastía gobernante, la casa reinante en España? Porque en 1700, el rey Carlos II, llamado el hechizado, el hechizado porque no podía tener hijos, y porque también tenía muchas, estos matrimonios entre familiares, pues habían acabado dando origen a personajes tan peculiares como Carlos II, muere sin dejar descendencia. Entonces, hay una pequeña guerra ahí por la sucesión y terminan ganando la familia Borbón, o de los Borbones, que son de origen francés. Muy importante señalar y no olvidar este origen francés. ¿Por qué? Porque este origen que tiene la dinastía Borbón le va a dar un profundo, va a significar un profundo reacomodo de fuerzas en la política internacional, y también va a dar origen a un periodo de influencia francesa en varios aspectos. Vamos a ver que todo el gobierno, la forma de vestir, la forma de, incluso de educar, todo va a estar inspirado principalmente en modelos franceses, en modelos europeos. Poco a poco se introduce, van a ir introduciendo el nuevo estilo, un estilo mucho más moderno, porque antes gobernaba la familia, la dinastía de los Austria, o de los Habsburgo, en España, que a ellos no les preocupaba mucho las cuestiones filosóficas, o tener una filosofía de gobierno, a ellos no les interesaba, ni les interesaba mucho delimitar las facultades que tenían los poderes gobernantes. Por ejemplo, entre el Virrey y la Audiencia de México, nunca estaban bien definidas sus facultades entre uno y otro, y esto era totalmente hecho a propósito para que ellos supieran cuando había alguna invasión o cuando se estaban quejando a una autoridad de que el otro estaba abusando de su poder, luego se daban cuenta de quién era un personaje, un político que estaba tratando de salirse del redil. Entonces, para ellos les funcionaba muy bien no delimitar los poderes. Pero, en cambio, con la dinastía de los Borbones, ellos sí van a delimitar perfectamente las facultades de las autoridades y las van a tener sometidas a un control muy, pero muy estricto. A partir de 1714, se va introduciendo en España una reforma general del gobierno, como les decía, por la familia Borbón, encaminada a lograr más eficiencia. Van a introducir nuevas secretarías de Estado o llamados también ministerios que están diseñadas siguiendo el modelo administrativo francés. En la Nueva España, esto se va a reflejar no inmediatamente, sino hasta poco después. Les voy a dar un ejemplo de una institución que introduce la familia Borbón, que es la creación, en 1719, de un nuevo tribunal que se llama La Acordada. puesto que en la Nueva España, en esa época, a principios del siglo XVIII, estaba infestada de salteadores, de bandoleros, de asaltadores de caminos. Entonces, se creó este tribunal que llevaba a cabo una justicia sumarísima, o sea, iban por los caminos y en donde encontraban salteadores o algún caso de su competencia, robos, abigeos, etcétera, iban ahí mismo y capturaban al culpable, al acusado, ahí mismo le hacían el juicio, inmediatamente, si lo encontraban culpable, ahí mismo lo colgaban, ahí en el lugar donde lo habían encontrado, todo el mismo día. O sea, esa es la justicia sumaria o sumarísima. Y este tribunal tuvo tanto éxito que muy poco tiempo logró no acabar con toda la plaga de salteadores, pero sí logró que se calmara esa terrible plaga que acechaba la Nueva España. Y esto es un tribunal representativo de la nueva forma de gobernar de la familia Borbón. ¿Por qué? Porque están anunciando el modelo de un sistema de gobierno vertical y autoritario, o sea, vertical, todo va de arriba para abajo y es autoritario porque no hay lugar a réplicas, no son bien recibidas las réplicas o las quejas. Se llama también a esta dinastía Borbón o algo que caracteriza a esta dinastía Borbón se le llama ilustrados. ¿Por qué? Porque tenían una filosofía de gobierno. Y bueno, nos preguntamos, bueno, ¿y por qué a unos gobernantes les habría de importar tener una filosofía de gobierno y no simplemente ejercer como bien les viniera el poder? Pues no. Vamos a ver que tuvieron la necesidad de tener una filosofía de gobierno y no sólo ellos sino todas las familias europeas, todas las casas reinantes europeas. Y esto va a ocurrir, sobre todo lo vamos a entender mejor cuando hablemos de la ilustración, más o menos alrededor de 1650, a mediados del siglo XVII. Antes de esto, al común de los gobernantes y élites europeas los tenía sin cuidado la ciencia y la filosofía, aunque algunos de ellos eran mecenas, es decir, le pagaban, le daban o protegían a creadores, a científicos y a creadores de obras de arte. Pero alrededor de estas fechas, les decía 1650, van a las discusiones que ya habían adquirido gran importancia en torno a la filosofía de Descartes, la proliferación de sectas religiosas al final de la guerra civil inglesa de 1642 a 1647 y la cada vez más desprestigiada teología, la creciente visión secular del mundo, o sea, ver el mundo sin matices religiosos, fueron cediendo la creencia en su autoridad de los gobernantes y, o sea, como recordemos cuál es el mensaje esencial de la filosofía moderna de Descartes, pues es duda de todo, hay que tener una duda sistemática. entonces la gente va a empezar a cuestionarse, bueno, ¿y por qué me va a gobernar un rey cuyo único mérito es ser hijo del rey anterior o ser de la misma familia, aunque no sea descendiente directo? ¿Por qué me tiene que gobernar si se nota que no sabe nada de gobierno? Entonces, como estos cuestionamientos empiezan, estas ideas empiezan a llegar a muchos lugares, ellos se ven en la necesidad, los reyes también, de meterse en este debate y aunque ellos no querían, ellos creían que esta filosofía solamente iba a ser de las élites, o sea, de la gente que estaba hasta arriba, poco a poco se va a ir filtrando y va a llegar hasta abajo sin que ellos lo quisieran y el pueblo llano cuando se entera de esto les va a pagar con la misma moneda, también va a poner en cuestionamiento muchas otras cosas y se va a revelar. Se les llama a estas autoridades ilustradas porque en asuntos de gobierno la ilustración fue una forma de pensamiento en la que el monarca hacía uso de herramientas racionalistas tales como la especialización administrativa, la obediencia de reglas fijas y uniformes sin cabida de interpretación alguna, o sea, aquí era obedece y calla. Y también un mayor control sobre las provincias y una autoridad que no admitía cuestionamientos. Lo que querían ellos era desplazar las viejas costumbres sobre todo del régimen anterior de la casa de gobernante anterior y la tradición estableciendo la autoridad absoluta del rey. Si algo caracteriza y vamos a ver que tienen el nombre de absolutismo, el absolutismo se llama borbónico porque ellos quieren, creen y que hicieron establecer a como diera lugar la autoridad absoluta del rey. Estas autoridades ilustradas tenían objetivos políticos bien definidos y de aplicación práctica en la economía, ellos aplicaban la doctrina conocida como el mercantilismo que proponía la maximización del poder del Estado a través de su enriquecimiento en la forma de metales preciosos. O sea, ellos creían que la riqueza se cifraba en tener oro, plata y otros metales preciosos y por eso su deseo va a ser o su principal afán en las colonias es estarlas explotando continuamente, sobre todo las que tenían este tipo de metales. Sus principales postulados eran también la creación de una nueva burocracia acorde con un Estado fiscal, el estímulo a las actividades comerciales netamente exportadoras, o sea, que propiciaran el comercio y el intercambio y la eliminación de todo aquello que restara poder económico y político a la corona. O sea, todo tiene que ser en función del beneficio del rey. Ahora vamos a hablar un poco de la ilustración para entender un poco mejor todo esto de lo que estamos hablando. Siempre que hablamos o se nos habla o se nos enseñó incluso la ilustración en la escuela se habla de los pensadores franceses representantes de la misma pero el proceso que da origen a la ilustración es todavía más antiguo que el siglo XVIII y no empieza necesariamente en Francia sino en Inglaterra. Es un proceso que va de la ilustración o de cómo se arraigan las ideas de la ilustración y se divulgan entre 1650 y 1750. El filósofo prusiano Manuel Kant la define la ilustración como la época en que la humanidad salió de una minoría de edad de la que era responsable porque no quería pensar por sí misma y reiteraba su dependencia en la religión y en los soberanos. O sea aquí se libera se emancipa el pensamiento que deja de creer en lo que le decían las autoridades y tú creen en Dios y creen en los reyes. Acá va a empezar a cuestionarse todo esto. La ilustración es un movimiento muy importante porque no solamente va a atacar y debilitar los pilares de la cultura europea tradicional en cuanto a la religión en cuanto a la superstición y en cuanto a la jerarquía social sino que también va a secularizar instituciones e ideas. También desde el punto de vista intelectual y hasta cierto punto en la práctica va a demoler va a ayudar a demoler la legitimidad de la monarquía la legitimidad de la aristocracia la legitimidad de la subordinación de la mujer al hombre la legitimidad de la autoridad eclesiástica y la legitimidad de la esclavitud en su lugar introduciendo principios de universalidad equidad y democracia. O sea ven a ustedes nosotros que ya nacimos en una época donde todo esto ya se da por sentado y hay la publicidad de respeto a los derechos humanos y hay que tener tolerancia con los demás bueno esto no existía y si de repente en un periodo de 100 años se quiere introducir todos estos cambios imagínense cuál sería la resistencia pocas épocas históricas han logrado una cohesión similar en la cultura intelectual como la que ocurrió entre los finales del siglo XVII y principios del XVIII en torno a este proceso de divulgación de la filosofía ilustrada los principales países que van a donde va a surgir esta filosofía son Francia Inglaterra Alemania Italia y los Países Bajos y de ahí se va a empezar a divulgar por todo por el resto por lo menos en el mundo occidental y como les decía no solamente aunque estaba pensado al principio solo en las clases más altas en los gobernantes y en las élites intelectuales va a llegar también a los iletrados porque y esto es otra cosa que es necesario reiterar todavía en el siglo XVIII la costumbre de leer en voz alta estaba muy arraigada nosotros estamos cuando alguien pensamos bueno fulano está leyendo nos imaginamos a alguien sentado en silencio leyendo no alguien que está leyendo en voz alta pero hasta esta época era muy común leer en voz alta en cafés en cantinas en teatros en lo que fuera en reuniones familiares porque muchas veces se dice no pues cómo van a llegar esas ideas si la gente que sabía leer era muy poca eran unos cuantos pues aunque muchos no sabían leer se enteraban de todo lo que decían los libros de la ilustración porque porque lo oían que alguien lo estaba leyendo o alguien que lo había leído después oían que lo estaba predicando en una clase en la cátedra o hasta en el sermón en la iglesia que también había clero ilustrado entonces hay que tener presente esto y por eso va a llegar también al pueblo llano estas ideas de que la autoridad puede ser derrocada o que tiene que a veces el pueblo tiene derechos que puede demandarle a las autoridades poco a poco van a ir llegando estas ideas ilustradas a todos ellos les decía que los primeros filósofos ilustrados no son los franceses sino son más bien podemos decir que sus primeros propagandistas perdón sus mejores propagandistas son los franceses pero sus pioneros son ingleses entre ellos Francis Bacon Isaac Newton y John Locke Francis Bacon que es un un filósofo de la ciencia que va a ser el sistematizador del método científico Isaac Newton bueno el que formula las leyes de la física moderna y John Locke John Locke es el que más nos importa porque por sus aportaciones políticas John Locke publica un libro que se llama el ensayo sobre el entendimiento humano y también el segundo en 1687 y el segundo tratado sobre el gobierno civil en 1690 la principal innovación que incluye en estas obras es que John Locke afirma que existen derechos naturales y hay una ley moral natural que obliga en conciencia tanto a los gobernantes como a los gobernados y esto que no suena así ¿dónde está la novedad de eso? bueno la novedad está en que él no está diciendo como lo decían los filósofos de esa época más bien del régimen anterior que todo el derecho que toda la ley o toda la moral venía de Dios él está diciendo hay derechos naturales y hay ley moral natural que obliga en conciencia y otra innovación que tienen estos filósofos ilustrados es que ellos dan a entender cuando no alguno lo dice expresamente aunque no existiera Dios nosotros tendríamos esos derechos porque son naturales lo cual en la época era un escándalo como que hay leyes y hay moral que no viene de Dios que viene de la naturaleza un gran escándalo esto pero esta es su principal aportación el quitarle el hacer laico esta cultura de los derechos y de una ley moral natural después les decía que los franceses los autores franceses van a empezar a divulgar estas ideas como por ejemplo Voltaire en sus elementos de la filosofía de Newton en 1730 y también va a divulgar estas ideas de John Locke en sus cartas filosóficas de 1734 también va a haber filósofos franceses importantes ilustrados como el varón de Montesquieu autor del Espíritu y de las leyes que se publica en 1748 en la que va a desarrollar una teoría sociológica del derecho y del gobierno él también va a tener problemas con las autoridades eclesiásticas porque también va a tratar la moral y las leyes como esencialmente naturales creadas por el hombre él dice no pues que las leyes no me las dio Dios las leyes las crearon los hombres y no tienen relación con la divinidad ni con sus atributos y algo curioso que señala Montesquieu en el espíritu de las leyes es que en un pasaje iba a escribir una pequeña oración que le iba a doler muchísimo le iba a caer como ácido en una herida a la corona española porque dice ojo cito literalmente las indias y España son dos poderes bajo un mismo amo pero las indias se refiere a las colonias españolas son el principal mientras España es solo accesoria o sea Montesquieu ya se había dado cuenta de que si bien España había sido el lugar de origen de donde habían salido los colonizadores en esta época él está escribiendo a mediados del siglo XVIII ya eran las colonias más importantes que el lugar de origen el lugar o el país o el reino que les había dado origen ya eran más bien era si al principio era el reino que les dio origen el principal y las colonias el accesorio ahora era al revés el accesorio o el apéndice que ya parecía que estaba estorbando era el reino español y esto no crean que en el nuevo mundo no lo sabían desde luego que lo sabían otro pensador importante es Jean-Jacques Rousseau otro pensador ilustrado poco común porque para él eran más importantes los sentimientos que la razón era muy romántico él se interesaba por preservar la libertad humana en el mundo en un mundo en el que todo decía que todo estaba había cadenas por todos lados y para que el hombre viviera en libertad en una sociedad igualitaria propuso un contrato social ya se llama una de sus obras más importantes en donde una comunidad él dice que antes de tener un gobierno esa comunidad se ponga de acuerdo para escoger a su gobernante y las leyes a los que se van a someter por su propia voluntad y por eso es un contrato social porque todos se ponen de acuerdo toda la sociedad se pone de acuerdo contratan y se ponen de acuerdo en cumplirla entonces todas estas ideas van a ir llegando a la nueva España que aunque también nos han dicho que no que aquí no llegaban los libros más que los de religión y los de para la educación más de los niveles elementales pues no también llegaban los libros de estos autores aunque estuvieran prohibidos o se restringiera su circulación porque el contrabando de libros y de mercancías estaba muy pero muy desarrollado algo más que caracterizaba la dinastía de los Borbones era su regalismo esta palabra que suena un poco extraña porque nosotros bueno regalismo pues de regalar no, no es de regalar regalismo viene de la raíz latina de la palabra rey rex reyis o sea se refiere a todo lo que tiene que ver con el rey o que todo más bien todo sea o todo pertenece o se piensa que pertenezca al rey esta política del regalismo que tiene sus orígenes en la baja edad media se alcanza su máxima expresión precisamente en esta época y que se le llama también época del absolutismo o despotismo ilustrado al que también se le conoce y no por casualidad como el regalismo absoluto o borbónico ¿por qué? porque ellos dieron la máxima expresión a esta forma de gobernar consiste en un control este regalismo y este absolutismo en control del gobierno sobre la iglesia al imponerle las regalías o es decir extraerle todo para el rey o lo que se considera derechos absolutos del rey en todas las esferas dentro de sus dominios y el rey más característico más conspicuo de esta representativo de esta fase regalista y absolutista es Carlos III el rey español que gobierna entre 1759 y 1788 que es un déspota ilustrado que va a promover en España y sus posesiones las reformas borbónicas aunque ya habían iniciado desde el siglo XVIII sus antecesores el que más se va a caracterizar el que más se va a preocupar porque se introduzcan estas reformas para obtener todos los beneficios para así para exprimir a las colonias de la mejor forma posible va a ser Carlos III entonces podemos también definir el despotismo ilustrado como un intento por mantener la monarquía absoluta adaptándolo a los principios de la ilustración a partir de la máxima todo para el pueblo pero sin el pueblo es decir los gobernantes como les decía pensaban que esta filosofía era de las élites todo venía de arriba hacia abajo ellos no se preocupaban en preguntarle al pueblo les gusta o quieren que haga un tribunal de minería o una academia de bayas artes no yo como sé que esto los va a hacer felices aunque no ustedes no quieran lo voy a crear por eso es todo para el pueblo o sea decían que todo lo hacían para beneficio del pueblo pero sin tomar en cuenta o sin considerar las necesidades del pueblo o si el pueblo necesitaba algo así y ejemplos vamos a ver también hubo virreyes en la nueva España ilustrados como Manuel Antonio Flores Maldonado que gobierna entre 1787 y 1789 va a promover las artes va a inaugurar el jardín botánico y el colegio de minería no lo inaugura él pero va a llegar a su apogeo pero más representativo es el segundo conde de Revillagigedo que gobierna entre 1789 1794 su nombre completo era Juan Vicente Güemes Pacheco de Padilla y Orcasitas él va a ordenar el empedrado de la ciudad de la capital introducción del drenaje ampliar el alumbrado público introducir el servicio de limpia y recolección de basura ordena el embellecimiento de los lugares públicos e introduce los vehículos de transporte público también va a construir y mejorar caminos ordenar el primer censo de población y crear un antecedente de nuestro moderno archivo general de la nación pero esto él creía que esto iba a hacer feliz al pueblo esto no lo hacía por previa consulta o plebiscito ni nada por el estilo él lo hacía y prueba de que ellos gobernaban o hacían todo para el pueblo pero sin el pueblo es que él prohibió también bailes populares fiestas populares porque él así del pueblo llano había un baile que se llamaba el chuchumbé que era más bien de origen africano o una mezcla de raíces africanas con indígenas que él lo prohibió porque le pareció que era totalmente ajeno a las costumbres de la época del siglo de las luces como se ponen a bailar así semidesnudos y no eso no es posible entonces les prohibió eso porque eso no iba de acuerdo con esa forma racional de gobierno otra cosa que también hay que tener presente es como antecedente de la independencia es que desde que los bueno nosotros creemos que México se preocupó por la expansión de los Estados Unidos desde el siglo XIX pues no desde antes incluso cuando todavía ni siquiera se independizaba México los españoles la corona española ya había se había dado cuenta hay que recordar que se independiza la colonia inglesa en 1776 y en 1787 dictará su primera constitución y se van a dar cuenta no nada más los países vecinos sino también las potencias europeas de que pronto se está convirtiendo en un país muy poderoso y pronto va a ser una amenaza que tiene obvias obvio apetito expansionista entonces una de las autoridades españolas el conde de Aranda sugirieron en 1783 crear en la América española tres reinos el reino de la Nueva España el reino del Perú y el reino de tierra firme los cuales estarían encabezados por infantes de la casa de Borbón y solamente en el Caribe en las islas del Caribe se mantendría el régimen colonial como hasta ese momento se llevaba a cabo y lo que él proponía era que estos reinos fueran reinos autó se crearan estos reinos como autónomos pero desde luego cuando le presentó a la corona esta idea ellos dijeron autónomos si les damos autonomía ya están a un paso de hacerse independientes ellos mismos sabían cuál era el deseo o cuál era sino el deseo la capacidad que ya tenían estos reinos hispanoamericanos de independizarse y ser autosuficientes vamos a hablar un poco de la economía desde el siglo XVII sí, un poco antes de que empiece el cambio de dinastía conforme la corona se fue bien de envuelta en mayores dificultades económicas la obtención de dinero quedó por encima de todo lo demás o sea, fue la prioridad y esto si comenzó antes del cambio de dinastía de los Borbones o más bien del inicio de la dinastía de los Borbones cuando cambia la dinastía va a ser la prioridad va a ser conseguir dinero a como de lugar porque la corona siempre va a tener necesidades de dinero para sus guerras para cualquier otra cosa entonces y en cuanto a las posesiones ultramarinas como en la península no había gran cosa pues las posesiones ultramarinas ninguna consideración de gobierno va a ser más importante que el deseo de exprimirlas van a aumentar los impuestos van a introducir contribuciones extraordinarias van a conceder o vender los oficios públicos todo con tal de conseguir dinero y coincide esto con el auge económico de la Nueva España les decía que es una Nueva España ya madura en 1720 la población está en pleno ascenso de la Nueva España y esto se refleja en un crecimiento de los pueblos hay una gran proliferación de haciendas cada una con su centro de población también la minería ha alcanzado un grado de alto de madurez que la colocaba como una de las actividades básicas de la Nueva España las haciendas de Minan eran ya mucho mayores en tamaño y en producción en la segunda mitad del siglo XVIII Guanajuato es el mayor centro minero de la Nueva España pero por mucho el mayor centro aunque habrá también otros centros mineros no tan grandes ni tan importantes pero también que van a producir muchísimo como Real del Monte Zacatecas Sombrerete y algunos más y la gente los mineros eran los grandes mineros eran la gente más rica que había en toda la Nueva España y en todo el continente y cuando viene Humboldt Humboldt aunque esto lo verán en la siguiente ponencia él va a decir que la mayor ventaja que tienen las minas de la Nueva España sobre las europeas es que de las primeras o sea de la Nueva España salen mucho mayores volúmenes de metal a menores costos porque principalmente debido a la disponibilidad de mano de obra muy barata que en Europa será imposible encontrar mano de obra barata la iglesia también es una institución de mucho poder la más poderosa influyente o lo había sido hasta este momento lo seguirá siendo pero la la dinastía Borbón por todos estos antecedentes que les he dicho del regalismo del absolutismo van a van a buscar la forma de restarle poder a como de lugar la iglesia tenía una gran masa de tierras y capitales disponía y tenía mucho poder porque no nada más por su riqueza sino disponía de facultades judiciales en asuntos de fe de derecho familiar controlaba la educación los hospitales la caridad pública tenía cofradías y hermandadas que daban afiliación a todos los grupos sociales y hasta los negros los indios todos podían afiliarse a cofradías y hermandades hasta había cofradías también de ricos comerciantes vascos jornaleros negros comuneros indígenas para todos había cofradías y hermandades y cuando pero cuando cambia la dinastía al principio la iglesia no va a notar mucho el cambio salvo que le están aumentando los gravámenes fiscales es hasta la década de 1730 cuando la iglesia se va a dar cuenta de que algo está pasando porque ya no son las cosas como antes por ejemplo uno de los centros de atención del regalismo o sea de las personas que llevaban esta política del regalismo fueron las órdenes religiosas para ellos las órdenes religiosas y estas que iban ahí a heroicamente evangelizar en los lugares más recónditos de la geografía novo hispana a los indios contra todas las condiciones climáticas y en condiciones terribles bueno para ellos eran una pérdida de tiempo ya no servían para nada porque solamente en algunas zonas muy remotas todavía había indios que iban a evangelizar pero pues a ellos ya no los tenía sin cuidado pero lo principal además de que los consideraban inútiles es que los consideraban muy más bien peligrosamente independientes sobre todo a los jesuitas porque si recordamos que la filosofía de estos gobernantes era tener todo bajo control si había una orden como los jesuitas que decían no nosotros para nosotros la última palabra no la tiene el rey la tiene el papa pues que iban a pensar de ellos y además que tenían el monopolio de la educación o casi casi el monopolio de la educación con colegios en 21 ciudades y villas del virreinato desde Chihuahua hasta Mérida y no querían obedecer al rey siempre estaban quejándose pues pronto los van a ver que la mejor forma de meterlos en la cintura pues es expulsarlos y no nada más los expulsan de la nueva España en 1767 sino que los borbones los van a expulsar desde unos años antes de 1767 los van a expulsar de Portugal de España y de Francia y van a tener que irse por eso casi todos se tienen que ir a Italia y ahí van a crear más adelante ver algunas grandes obras como Clavijero y ellos van a escribir sus obras en Italia y publicarlas en italiano aunque sean sobre la historia de México también hay que hablar un poco de la Inquisición la Inquisición o Tribunal del Santo Oficio tiene que va también a ser sometido a nuevos controles a nuevos se le van a restringir sus actividades porque se le van a reducir a perseguir delitos de opinión con trasfondo político y a registrar denuncias que rara vez conducían a una acción concreta a partir de la década de 1740 el Santo Oficio fue paulatinamente despojado de sus facultades en particular la de censurar libros autores y académicos porque este poder se transfirió al gobierno sin embargo a finales del siglo XVIII le van a tener que volver a dar unos ciertos poderes a la Inquisición y esto era por un temor que había muy grave en España y después se extendió hasta la Nueva España y las demás colonias hispanas españolas porque a raíz de la Revolución Francesa recuerden que la Revolución Francesa concluye o bueno no concluye pero para los lo que más terror les dio a la dinastía gobernante en España es ver que la Revolución Francesa había acabado cortándole la cabeza al rey y entonces tenían muchísimo miedo Carlos IV que era el gobernante en aquella época en España de que fuera a pasar lo mismo en España entonces se van a tomar todas las medidas necesarias para evitar la entrada de la ideología revolucionaria francesa en España y en sus colonias no sólo se van a prohibir los libros provenientes de Francia sino también hasta las academias de francés van a estar prohibidas y nada está prohibido aprender francés pero desde luego esto no sirvió de gran cosa porque como les decía el contrabando de libros pues no se podía detener otro momento importante de de esta de este gobierno de los Borbones en la Nueva España es la visita de José de Galvez José de Galvez es una persona que envía el gobierno español para impulsar las principales reformas en la Nueva España y por qué es importante porque bueno se habían intentado se habían enviado otros visitadores antes de él Galvez va a llegar entre 1765 y 1771 a la Nueva España pero como se quería que fuera una persona que reorganizara que tuviera acceso a todos los papeles del gobierno y de los tribunales de la Nueva España y no lo facultaban debidamente o sea no tenía el poder para cuestionar o pedirle a ver entrégame todos tus papeles todas tus cuentas o ya les decía ya habían enviado otros visitadores y no habían funcionado las visitas por falta de poder concreto entonces a José de Galvez le van a dar un poder tan importante tan grande que iba a estar incluso por encima del virrey a pesar de que solamente iba a estar unos cuantos años en la Nueva España porque el principal objetivo de la visita además de introducir nuevos cambios en el gobierno y en la administración era procurar más importantes caudales a la corona española entonces le dan capacidad le dan facultades por encima incluso del virrey y de la real audiencia esto pues no a las autoridades no les gustó y hubo que remover el primer virrey que le tocó recibir a José de Galvez y le decía pues aquí estoy yo y tengo más poderes que tú aquí están mis credenciales se opuso dijo no yo no voy a permitirlo entonces lo destituyeron al virrey y dejaron que continuara Galvez su visita y en su lugar nombran como virrey a Carlos Francisco de Croix el marqués de Croix que además era compadre de este señor Galvez y pues él le permite hacer todo lo que tiene que hacer entonces él después va a continuar con estas reformas desde España cuando porque se incorpora al regresar a España se incorpora al Supremo Consejo de Indias que era como la Secretaría de Estado especializada en los asuntos del Nuevo Mundo lo que va a ser en términos generales las reformas que va a introducir él llamadas reformas borbónicas consistían en afianzar en centralizar el poder en la Nueva España limitando el poder de los criollos y empezar a destituir cuando se dan cuenta que hay muchos criollos en puestos de altos de la iglesia del gobierno y de muchos otros los van a empezar a destituir y van a introducir a su gente necesariamente española algo también que caracteriza la dinastía de los borbones es que a muchos militares ya en época de edad de jubilación como premio como distinción les daban cargos políticos aunque no tuvieran ninguna experiencia en ella se los daban y por eso se le llama también a la dinastía borbón una dinastía militar o un gobierno militar que lamentablemente ellos no sabían de gobierno pero si sabían tenían otras mañas como sabían perfectamente con quien meterse para hacer cosas bajo el agua hacer bajos ahí subrepticiamente hacer negocios entonces sobre todo por ejemplo recordemos al Virrey Iturrigaray que ustedes verán en la siguiente sesión era un militar retirado un militar de una trayectoria muy destacada y después se va a la Nueva España a gobernar ya en sus últimos años y pues él va a hacer una cantidad de va a entrar al contrabando va a entrar a muchos otros arreglos subrepticios y venales aunque como fue el único que descubrieron en esa época se dice no, es un caso excepcional no, no era un caso excepcional esta monarquía por utilizar a tanto militar con malas mañas la corrupción estaba muy muy extendida en todo el gobierno borbónico y no sólo en las colonias sino también en la península durante los gobiernos del marqués de Croix el marqués de Croix este es famoso virrey ¿por qué? porque va a estar durante la va a ser el encargado de hacer cumplir la orden de expulsión de los jesuitas y aquel de la frase célebre de cuando se están quejando de por qué expulsan a los jesuitas les dice que callen porque ellos porque el pueblo nació para callar y obedecer y no para discurrir respecto de las altas órdenes del gobierno el marqués de Croix otro virrey Antonio María de Bucarelli que es el virrey que gobierna después de él de 1771 a 1779 con ello se va a acelerar la recaudación fiscal vertiginosamente hasta el punto que en las dos últimas décadas del siglo XVIII los ingresos de la Real Hacienda provenientes de la minería comercio estancos bebidas y tributo indígena ascendieron a casi 50 millones de pesos anuales que para esa época era una cantidad monstruosa la mayoría de los intendentes intendentes vamos a ver ahora las intendencias no eran hombres muy preparados en asuntos de gobierno porque también les decía nombraban militares como premio a su trayectoria los ponían a gobernar aunque no supieran nada al respecto ahora ya vamos a hablar del ocaso de la nueva España pues bueno sobre todo a partir de la segunda mitad del 18 o sea 1750 en adelante se van a implantar nuevas medidas de carácter centralizador y francamente colonialista por ejemplo se ordena una alza hasta de 5 veces lo que se venía pagando tradicionalmente en tributos por vasallaje a la corona la visita que hizo Galvez sirvió para que se dictara la real ordenanza de intendentes en 1786 en virtud de la cual se dividió el territorio ahora en intendencias es decir eran una nueva división territorial que ya se parece mucho más a la división territorial que tenemos actualmente más racional más controlada una profunda reestructuración de las instituciones fiscales y administrativas y reordenación territorial todo con el objeto de modernizar pero también poder extraer más caudales del tesoro de la nueva España vean este periodo el periodo que va entre 1779 y 1808 la corona española va a estar involucrada en guerras o sea son casi 30 años de guerra tras guerra tras guerra toda una generación va a vivir lo único que va a conocer de la corona española las únicas noticias que va a llegar a tener es que siempre está en guerra y siempre está pidiendo ayuda a las colonias y es este periodo de 1779 y 1808 es el periodo en el que nacen la mayoría de los insurgentes o de las personas que van a participar en la independencia que hartos de ver a la corona involucrada en guerras en guerras atlánticas porque casi todas se desarrollaban en el océano atlántico van a entorpecer el comercio entre la metrópoli y sus colonias pero de alguna forma se las van a reingeniar para que la recaudación de fondos para gastos militares se incremente la nueva España de todas las colonias que tenía la monarquía en el continente fue con mucho el reino que aportó las mayores remesas al trono de Carlos IV en aquellos años y bueno todavía de Carlos III y Carlos IV después de la breve tregua de la paz de Amiens que es de 1812 a 1804 el traslado de caudales de las cajas reales del virreinato a la corona sobrepasó los 10 millones de pesos al año estas cuantiosas sumas de dinero provenían de la amonedación de plata del producto de los monopolios reales y la recaudación fiscal pero cuando creían que ya bueno ya ya le dimos su ayuda ya nos exprimieron pues ahí venía espérense que ahí viene otra guerra y ahí vienen nuevas demandas de recursos de parte de ustedes de sacrificios por la patria entonces las administraciones de los virreyes Revillagigedo 1789 1794 Branciforte 1794 1798 Asanza 1798 1800 Marquina 1800 1803 Eitorrigaray de 1803 a 1808 echaron mano de préstamos voluntarios y forzosos donativos y subsidios de corporaciones del reino o sea es les decía toda una generación que lo único que sabe de la corona española es que no tiene fondo o sea su ambición no tiene límites instituciones como la iglesia el consulado de comercio el tribunal de minoría donarán varios millones de pesos y no nada más dinero también caballos cargamentos de trigo y otros recursos para la manutención del ejército borbónico y vean el consulado de México que agrupaba a los comerciantes una institución muy importante porque la gente que le formaba parte de él era muy adinerada en 1805 le presta a la monarquía la suma de 2 millones 650 mil 29 pesos que eran como decían cantidades monstruosas sobre todo siendo una sola institución la que estaba prestando esa cantidad los dos tiros de gracia contra las finanzas novohispanas fueron las medidas de desamortización de propiedades eclesiásticas a fines del siglo XVIII eso es paulatino o sea no es en un solo momento sino va siendo paulatino y sobre todo la real cédula sobre enajenación de vales reales de 1804 que estaba destinada a consolidar los vales emitidos por la corona porque aquí todo el que no podía pagar los vales que emitía la corona pues no puedes pagar pues te embargamos tus propiedades muy sencillo y entre ellos estaban Miguel Hidalgo estaba el padre de Ignacio Allende y muchos otros insurgentes van a sufrir esto entonces esta tendencia digamos y algo positivo dejó tantas guerras tanta extracción exacción más bien fueron que ayudaron a acelerar la liberación del comercio hacia 1765 después de la ocupación de La Habana por los ingleses en una de estas guerras atlánticas los puertos del Caribe español comenzaron a abrirse al comercio atlántico y el impulso decisivo sobrevino con la Real Cédula de 1778 que abolió el sistema de flotas y permitió que las redes comerciales americanas se extendieran hacia los diversos puertos peninsulares también durante las guerras contra Gran Bretaña se autorizó el comercio de puertos americanos con países neutrales bueno y esto era comercio aceptado porque el comercio clandestino el contrabando ese no se había terminado nunca entonces esto también era una forma de darse cuenta a los pobladores de la Nueva España bueno si tanto podemos producir y solamente nos están extrayendo nos están exprimiendo nos están chupando la sangre como si fuera un vampiro la monarquía española pues este reino es tan rico que yo creo que ya puede vivir por sí mismo mantenerse por sí mismo entonces fue una forma de entrar en conciencia de darse cuenta de su poderío y sobre todo cuando ya después como lo verán en la siguiente sesión con Humboldt que les dice toda esa riqueza y toda esa grandeza que tiene la Nueva España que ellos empezarán a entender que ya es momento o sea que ya basta porque ya pueden ellos ser autosuficientes también fue necesario introducir un ejército imagínense a pesar de la amenaza que había de que los ingleses u otra potencia llegara a la Nueva España hasta después de la guerra de los siete años en 1760 deciden que es necesario que haya un ejército permanente en la Nueva España porque el Consejo de Defensa de Carlos III decide que pues está indefensa entonces deciden introducir colonias en las colonias regimientos de dragones y cuerpos de infantería y caballería regulares estos dragones eran el nombre de un regimiento para la Nueva España se comisiona al oficial andaluz Juan de Villalba y Angulo para crear seis regimientos regulares de infantería provincial pero como nunca llegaron más que al Caribe los ingleses u otras potencias más bien se van a dedicar este ejército para reprimir levantamientos campesinos e indígenas y bueno ya que estalla la independencia muchos de esos como eran muchos criollos mestizos etcétera mulatos se van a cambiar van a cambiar de bando y pues toda esta extracción todo este abuso que había pues se reflejaba en muchas cosas por ejemplo en 1771 el Ayuntamiento de México que estaba en su mayoría conformado por criollos envió a la corona española una representación humilde en favor de sus naturales que redactó Antonio Joaquín de Rivadeneira pidiendo que le dieran preferencia a los criollos en los puestos públicos importantes porque decía bueno quien conoce mejor el que nació aquí ya vivió toda su vida aquí conoce al pueblo y a la sociedad o el que acaba de llegar porque que nunca ha gobernado y llega aquí nada más en premio a sus labores militares desde luego este papel pues se quedó ahí archivado nunca se le dio respuesta y otro aspecto desde el cual toma conciencia de sí misma la nueva España es a través de la cultura en 1700 que aquí había habido cultura siempre desde el siglo XVI en adelante los que nacían aquí y los que venían también escribían libros daban clases hacían obras de arte pero algo va a desatar un ataque va a desatar la furia de los novo hispanos en 1735 en España Manuel Martí publicó un libro en el que decía que en América no había libros ni instituciones educativas ni bibliotecas ni personas interesadas en aprender pues este libro llega a la Universidad de México donde Juan José de Guiara y Eguren un teólogo erudito se ponen en contacto con otros intelectuales a los que les pide que manden las noticias de todos los libros todas las obras importantes que se han hecho en la nueva España y con toda esta información que le envían de todas las regiones no nada más de la capital en 1755 publicó una bibliografía titulada Biblioteca Mexicana en la cual no nada más habló de la nueva España o sea de las creaciones de la nueva España sino que era la bibliografía más un largo prólogo dividido en 20 capítulos en donde los 7 primeros trataban de la cultura del México prehispánico y los 13 restantes ya hablaban de la Universidad de México de los colegios de estudios mayores de las bibliotecas de los lingüistas catedráticos poetas, médicos eclesiásticos historiadores en fin para demostrarles cito cuánto sobresalen por su inteligencia a los americanos y Guiara Yeguren concluyó que la nueva España era más rica por su nobleza e ingenios que por su oro y su plata entonces pero no eran nada más los españoles los que atacaban algunos sabios europeos ilustrados empezaron a divulgar a finales del 18 tesis que hablaban de la inferioridad de América el conde de Buffon declaró inmaduros la flora la fauna y al indio americanos si decían que bueno en Europa todas las cosas crecen mucho y acá pues existe lo mismo o sea miren el oso vayan a México y vean unos ositos así todo más chico vean el europeo prototipo muy alto vayan a América y vean todos son más chaparros más feos todo entonces como que querían demostrar que era todo estaba degenerado aquí Reinald decía que en el nuevo continente era inmaduro y decrépito y Cornelio de Pau en sus investigaciones filosóficas sobre los americanos sostuvo que es sin lugar a duda un espectáculo grandioso y terrible el ver una mitad de este globo o sea la mitad americana a tal punto descuidada por la naturaleza que todo es en ella degenerado y monstruoso desde luego no se iban a quedar callados en la nueva España los más importantes que salen en defensa de la nueva España son los jesuitas que habían sido expulsados como Pedro José Márquez un estudioso de la arquitectura mexicana que reivindicó las antigüedades mexicanas Francisco Javier Clavijero que redacta la historia antigua de México escrita según sus palabras para reponer en su esplendor a la verdad ofuscada por una turba increíble de escritores modernos sobre América en su obra hace un elogio de la naturaleza de México y una defensa de los indios a quienes declaró capaces de todas las ciencias aún de las más abstractas dice él si se les impartiera una mejor educación se vería entre ellos filósofos matemáticos y teólogos que podrían rivalizar con los más famosos de Europa también hizo la apología de las culturas prehispánicas que equiparó con las del mundo grecorromano y desarrolló la idea de una patria mexicana considerando el pasado indígena como patrimonio de todos los nacidos en el territorio sin distinción de raza también había otro problema en que no solamente autoridades sino mandaban académicos españoles a Nueva España y llegaban y nada más como eran españoles desplazaban al talento a los maestros de la Nueva España lo cual creaba mucho resentimiento y muchas confrontaciones porque decir ok nosotros no somos capaces de dar clases porque nosotros hemos vivido aquí desde que nacimos conocemos mejor la naturaleza conocemos mejor los productos de la tierra y todo lo demás y aquí hemos estudiado entonces era una gran ocasión de conflicto por ejemplo cuando a pesar de la grandeza y la importancia que tenían las culturas en esta perdón las instituciones educativas aquí en 1804 Humboldt escribe a raíz de su visita ninguna ciudad del nuevo continente sin exceptuar las de Estados Unidos se refiere a la Nueva España presenta establecimientos científicos tan grandes y sólidos como la capital de México citaré sólo la escuela de Minas el jardín botánico y la academia de pintura y escultura conocida con el nombre de Academia de Nobles Artes o sea la de San Carlos había científicos aquí también como José Antonio de Alzate que criticó esto es muy curioso era un científico especializado en botánica que cuando se quiso a finales del siglo XVIII introducir aquí el sistema de clasificación del INEO este brevemente se los explico es el que se usa actualmente con algunas modificaciones cuando escuchamos decir bueno el nombre científico del oso es Ursus horribilis porque es su nombre latino esa es la clasificación del INEO que va al género próximo y la diferencia específica de la especie bueno cuando se quiso introducir eso en la Nueva España José Antonio de Alzate se escribió que era una tontería hacer eso porque esta nomenclatura usar esta nomenclatura en lugar de los nombres de las plantas los nombres indígenas de las plantas los nombres indígenas no es porque sean más bonitos ni nada sino que en su nombre y en su raíz están explicando para qué sirve cada planta y qué cosas pueden curar o para qué se pueden utilizar o cuáles son venenosas etcétera entonces si ustedes introducen ese sistema no porque estuviera en contra de ah es porque es europeo y yo los detesto no sino porque estaba perdiendo se iba a perder todo ese conocimiento de los antepasados indígenas esa sabiduría del mundo prehispánico entonces por eso se opuso y aunque publicó algunos artículos pues no lamentablemente no tuvo éxito otros científicos como o o humanistas como Juan José Juan Ignacio María de Castorina Urzú y Goyeneche fundador de la Gaceta de México y luego llamado Mercurio de México José Antonio Alzate que ya mencionamos José Ignacio Bartolache médico y erudito que publicó el Mercurio Volante la primera revista médica de la Nueva España Juan Benito Díaz de Gamarra filósofo y físico que había estudiado en Europa y fue el que trajo por primera vez la filosofía de Newton en sus Elementas Recentioris Philosophiae o los elementos de la filosofía reciente que adaptó como no se podía usar a Newton porque era un autor prohibido él lo adaptó sin usar su nombre adaptó sus teorías teorías de la gravitación universal y todo esto para publicar este libro en la Nueva España y usarlo en su cátedra en 1774 bueno en 1774 publica y se utilizó en la Universidad de México Joaquín Velázquez de León otro criollo que publicó sus observaciones sobre el paso de Venus por el disco del Sol y calculó la longitud y latitud del Valle de México Antonio de León y Gama otro criollo comentador de Kepler Copérnico y Newton que describió fenómenos como el eclipse de Sol de 1778 realizó investigaciones arqueológicas estudió la Coatlicue y la Piedra de Sol etcétera o sea había cantidad de científicos gente preparada para que este país fuera una potencia en todos los aspectos culturales económicos en todos los aspectos entonces vemos como en esta breve descripción que les he hecho de la Nueva España pues que ya era un fruto maduro un fruto maduro que iba pues a seguir buscando madurar y de ser posible cortar ¿sí? desprenderse de la rama que le había dado origen pero donde comienza la historia donde esa rama va a dar inicio a la independencia donde inicia esa historia es donde termina la mía muchas gracias aplausos 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 Gracias.